Educamos a los niños para que sean protagonistas del futuro. Colegio Las Colinas, inglés intensivo y portugués, informática, deportes, huerta, talleres de arte y música, educación en valores, enseñanza personalizada, inscripciones 2014 abiertas, matrículas sin cargo para jardín de 2 y 3 añitos. Colegio Las Colinas, La Madrid 1146, teléfono 4257627.